¡Hola amigos! ¿Cómo están? Aquí una vez más con ustedes en mi canal Cocinando con Yuli. El día de hoy amigos le tengo un riquísimo postre que es pastel de choclo al estilo Cocinando con Yuli. Aquí tenemos medio kilo de choclo desgranado, 3 huevos, la cual he separado las claras y las yemas, 150 gramos de mantequilla, 100 mililitros de aceite, un cuarto de azúcar, una tacita de leche, leche fresca o leche entera, leche evaporada, una cucharadita de polvo de hornear, una cucharadita de esencia de vainilla, media cucharadita de anís, ajonjolí, miren. Dos cucharadas grandes, opcional las pasas y medio kilo de harina. El ajonjolí lo vamos a tostar un poquito para que bote, tampoco lo vamos a quemar, solamente un aquecedor un poco hasta que cambie de color para que bote más su aroma. Miren amigos, ya cambió de color, como pueden ver, a ver si apagamos. Acá está el anís, agarramos un rodillo y lo tratamos de moler, que se triture, miren. No necesita que lo hagamos como la, como la ajonjolí, nada, solo lo aplastamos con el rodillo, miren. Y lo devolvemos ahí. Del choclo, echamos un poco de leche y comenzamos a licuar. Del choclo, echamos un poco de leche. Listo, ya está amigos, casi un minuto, licuándolo. Miren, echamos las yemas. Echamos la mitad de azúcar. Miren, la mitad de azúcar. Y movemos hasta que cambie de color. Miren, ya cambió de color. Miren, casi blanco, está ya. Luego amigos, echamos la mantequilla derretida, miren. Echamos el aceite, miren. Aquí, el aceite, agarramos. Un poquito más de azúcar, amigos. Luego amigos, aquí tenemos el polvo de hornear con la harina. Pasamos a echarle el polvo de hornear encima de la harina. Y ahora pasaremos a la harina, miren. Tiene que estar cernida. Otra vez. Seguimos. Ahora, la segunda vez, volvemos a cernir. Seguimos. Miren. Luego amigos, de haber batido, ya nuestra harina está cernida dos veces. Acá tenemos el licuado del choclo con la leche. Pasamos a echar todo. Ya está. Movemos. Echamos la vainilla. Recuerden, la cucharita de vainilla. Movemos. Ahora pasamos a echar la harina. Poco a poco. Vamos a seguir batiendo. Echamos toda la harina. Miren. Hasta que se disuelva toda la harina, amigos. Miren. Pasamos a mover. A batir. Buen rato. Tenemos que ver que la harina esté bien disuelta. De haber batido, echamos todo el anís que teníamos. Ya, miren. También echamos la mitad de la jonjolí. Ahí está, miren. Ya. Es opcional, amigos. Si ustedes desean, le echan pasas. Bueno, en este caso le voy a echar mis pasitas. Y batimos. Así tiene que quedar la mía. Ahora, dejamos un ratito nuestra mezcla ahí. Miren. Miren. En otro bol, pasamos a batir las claras. Miren. Vamos batiendo y vamos agregando lo que nos quedaba el restante de la azúcar. Y seguimos batiendo hasta que nos quede el punto pico que se dice. Ahora vamos a ver. Y ya está, amigos. Y ya está, amigos. Miren. Falta todavía, amigos. Listo. Miren. Listo. Ese es el punto pico que le dicen. Ya está, amigos. Y ya está. Y ya está. Ahora, vamos a mezclar acá con su batido. Envolviendo todo. Miren. Tenemos que mezclar todo. Miren. Así. Ya. Luego, amigos. Miren. Pasamos a echar. Nuestro queque. Recuerden, amigos, que ya a mi quequera le he puesto mantequilla y le he pasado harina encima, al herinado. Ya echamos la mezcla y rociamos. Miren. El ajonjolí. Ya está. Ahora sí, amigos. Lo ponemos al horno. O el horno precalentado a 180 grados. Y esperamos aproximadamente una hora. Amigos. Estuve en el horno 45 minutos. Hice la prueba del palito. Miren. Salió seco. Está listo ya nuestro queque. Ahora pasaremos a desmoldar. A ver, vamos a ver. Quema. Vamos a ver cómo salió nuestro quequito. Ahí está. Amigos, miren cómo quedó nuestro queque. Ahora lo volteamos. Miren. Miren cómo quedó. Miren qué rico su ajonjolí. Miren cómo quedó bonito. Pasaremos a cortar nuestro quequito. Vamos a ver cómo está. Para probar. Miren, amigos. Está calientito. Miren. Miren. Suavecito. Miren. Esponjoso. Qué rico, amigos. Nuestro delicioso pastel de choclo. Espero que les haya gustado, amigos. No se olviden de seguir viendo mi canal Cocinando con Yuli. Suscríbanse tocando la campanita. Déjenme un like. Y comenten. Comenten si quieren más videos y más postres, comidas, lo que ustedes desean. Será hasta la próxima, amigos. Muchas gracias.